¡Hombre! ¿Qué pasa chavales? Estaba ya sobado de la conferencia de EA ¡Madre mía! ¡Qué tostón! Lo mejor ha sido el debate que hemos tenido Arcanis y yo al final de la conferencia Que ha animado ahí el cotarro Que por cierto, yo a Arcanis lo sigo queriendo, eh Lo sigo queriendo igual Hay que respetar todas las opiniones Lo que sí opinamos igual Es que a un año más Creo que va a ser la conferencia más sosa de todo el E3 Eh, aunque ha habido cosas bastante interesantes, oye Vamos a comentar rápidamente un resumen Sobre la conferencia de EA en este E3 2018 Vídeo rápido, como van a ser a partir de ahora todos los vídeos de opinión que hay sobre la conferencia Para subirlo nada más que terminen Así que sin más, vamos para allá con el resumen opinión de la conferencia de EA del E3 2018 Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí otra vez para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la conferencia DEA 2018 Que es lo que me ha parecido bien, que es lo que no me ha parecido bien, etc, etc, etc Tengo por aquí el resumen apuntadito, vale Y es que, nada más entrar Llegó el momento de un montaje 3D con realidad aumentada de Anthem Bueno, vale, genial Ahí estaba ya diciendo Oye, ¿van a mostrar algo? Gameplay Vamos a continuar Llegó Battlefield V Y los responsables salieron al escenario, vale Anunciando cosas de su gameplay Que podremos entrar rompiendo edificios Ventanas para sorprender a los enemigos No habrá pases premium ni cajas de botín, ok Pero habrá novedades cada día y se anuncia Battle Royale Sí, Battle Royale ¿Va a tener Battle Royale? Va a tener Battle Royale, venga, otro más Es que era evidente, era evidente Bueno, ok Luego salieron a escena Pues el señorito Cristiano Ronaldo y Neymar Jr Para presentar FIFA 19 Que se pondrá a la venta El 28 de septiembre de 2019 Para PlayStation 4, PC y Xbox One También se anunció que FIFA 18 estará disponible desde este momento Como juego gratuito en The Vault para EA Access En Xbox One y EA Origins en PC Y una prueba gratuita en PlayStation 4 Se anuncia el EA Origin Haces Premiere un nuevo sistema de suscripción En el que estarán disponibles todos los juegos de la compañía Este es un lanzamiento Genial Y se confirma el nombre y la ambientación de un nuevo Star Wars Desarrollado por Respawn Entertainment Creadores de Team Fall Y el título se llamará Jedi Fallen Order Y tendrá una trama muy oscura entre los episodios 3 y 4 Donde el Imperio Galáctico intentará dar caza A todos los Jedi supervivientes Ok, vale Una buena noticia Habrá que ver más sobre este título Y realmente en qué es lo que va a quedar También nuevos contenidos que llegarán a Star Wars Battlefront Vale Donde tendremos Anakin Skywalker Obi-Wan Kenobi Count Dooku Y General Gryberus Ok, genial Se anuncia en Ravel 2 Lo que más me ha llamado la atención Ha estado mostrando un poquito de gameplay De las fases estas colaborativas Para dos jugadores Pintaba bastante bien Y para mí ha sido de lo mejor de la conferencia Pero sin duda alguna También se ha presentado Sea of Solitude Una aventura en la que una mujer se convierte en un monstruo Y tiene que tratar de descubrir el misterio Que ha hecho que deje de ser humano Un título Que tiene un rollo así Hice el Sending Pero que Muy oscuro Me ha llamado bastante la atención Me ha gustado bastante La verdad O sea Parece mentira Es que tiene narices Que lo que más me llame la atención Sea el juego independiente O sea Más que el resto No es coña Pues ok Luego se han mostrado Pues lo típico Más de NBA Live 19 Que viene para hacerle frente directamente al NBA 2K Ok Luego también hemos tenido pues Madden NFL 19 Simuladores deportivos Que ofrece su trailer Como cada año No es nada nuevo Ok Y el asunto pues ya bajó un poquito Y dedicaron muchísimo tiempo A Command & Conquer Rivals Un nuevo juego de estrategia Que estará para móviles E iOS Que me parece una auténtica salvajada A lo que le han dedicado Me cago en la leche Que coñazo Es que de verdad Aquí la conferencia ha empezado a hacer así En picado absolutamente Y dicho ya Se acabó Muy bien Pues Anthem Vuelve otra vez Con un nuevo trailer Y esta vez digo Ahora es cuando Y parece ser Que empiezan pues a mostrar Un poquito De lo que Bioware Está preparando Que contará con un mundo online Compartido Y todo el mundo jugará Bajo las mismas condiciones Cuando se termina una misión Los jugadores volverán a un cuartel En general Combinándose así La historia para un jugador Con los elementos de títulos De títulos multijugador Ok Los creadores salen a escena Para confirmar nuevos detalles Del título En Anthem Podremos elegir Entre cuatro tipos de armaduras Que contarán con características especiales Para cada situación Nos empiezan a enseñar Un poquito de gameplay Que esto ya A mi me ha recordado Muchísimas cosas Me ha recordado a Halo Me ha recordado a Armored Cores De la primera Playstation Armored Cores Me ha recordado Lo juro Iron Man Hasta Metroid Había un bicho Que salía Al final justo del trailer Que me parecía El primer jefe final El primer boss Del Metroid Prime Me ha recordado Muchísimas cosas Pinta muy bien Pero con un downgrade Bastante pronunciado La verdad Pero bueno Por lo menos Ya sabemos algo más Y también Que se va a lanzar El 22 de febrero De 2019 Lo cual va a ser coincidente Con Days Gone Van a haber dos grandes títulos En ese mes Así que No sé No me lo hemos acertado Lanzarlo en ese mes Pero bueno En fin Por lo menos han cumplido Con las expectativas Que se decía Que no se iba a ir más allá De marzo Hasta ahí genial Pero yo creo Que este juego Va a bajar un poquito De esas ambiciones iniciales Que tenía Me da a mi Que no va a ser tan gordo Como se supone Que tenía que ser Pero bueno Era lógico Era lógico ¿Vale? La compañía Pues ya Terminó con Anthem Y se terminó La conferencia Resumidas cuentas De esta conferencia Señores Me quedo Con lo más importante Un Ravel 2 Y la genial pinta Que tiene El que decían Por ahí mucho Que era el Pikmin De EA Creo que tiene muy buena pinta Que ese juego Se puede explotar muy bien Y por favor ¿Qué? Aquí 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 Hace falta En un Ravel 2 Y Es que no había Ninguna novedad Realmente Hace una conferencia Que mira La verdad Las cosas como son Menos seporífera Que la del año pasado Pero también otra cosa Menos ambiciosa No han sacado Un coche Derrapando Nada Eso sí Había mucha Palablería Muchísima Muchísima paja Como hay siempre En las conferencias De EA Ha sido una hora y media De conferencia Bastante Me Bastante Me Pero bueno Pero pasable Al fin y al cabo Las ha habido peores Pero No han sorprendido Con nada Lo más destacable Como ya he dicho Ha sido un Ravel El juego Es independiente Y Anthem Que me esperaba Bastante Más Parece que han hecho Como al revés Se mostró casi más juego El año pasado Que este Yo lo que creo Es que se va a mostrar Más de Anthem En la conferencia De Microsoft Va a mostrar un gameplay Más amplio Es lo que yo creo Me resultaría muy raro Que Anthem se quedase solo En esto saliendo En febrero También os digo una cosa Creo que se ha precipitado La salida de Anthem Porque este juego Tiene pinta De que están Como que EA está metiendo A Dioguer ahí A saco El Turbo Para que saquen Estos juegos Y espero que no decepcione Que no sea otro caso Como el más efectivo Porque es que Me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir Gráficamente Muy bonito Pero Se queda en eso Tampoco Yo que sé Nada que no haya visto En Uncharted O en Horizon Zero Dawn Por ejemplo Que son juegos Que para mí Gráficamente son muy punteros En consolas Pero oye Se ve muy bien Habrá que esperar Esa mezcla Que tiene De aventura De acción Con ese rollito Ese toque de shooter Mezclado con aventura Que puedes volar Ese toque Armored Cores Como de mecha También Ese cachito también Que se me había olvidado Que salía en el trailer Metiéndose en la armadura Me recordaba mucho A la servo armadura De Fallout Me ha venido Fallout 4 a la cabeza La servo armadura Cuando se mete ahí Ha sido una mezcla De sensaciones Entre Fallout 4 Y Doom Pues ahí Pues ahí mezclado Me ha recordado O sea Me ha recordado muchísimas cosas Es un juego Que me evoca Muchísimas cosas Y poco más Poco más puedo decir Respecto a esto Creo que ya Poco más puedo decir FIFA 19 Va a ser más de lo mismo NBA Live Pues habrá que ver Y por lo menos Se desmarca un poquito De los FIFA Y yo que se innova Algo más Y el Sea of Solitude Que me ha Me ha llamado mucho la atención Es el juego Sin duda Que más espero De todo lo que se ha mostrado aquí Y curiosamente Es el indie de la conferencia Apoyo a Switch Pues nulo Una vez más Gracias EA Gracias Un besazo EA Porque es que Vuestro apoyo Es encomiable Y nada más gente Hay poco más que exprimir De aquí de esta conferencia Espero que por lo menos Os lo hayáis pasado bien En el stream Que hemos estado Y yo discutiendo Sobre los juegos La nube Y el juego digital Y físico Y bla bla Y mucha gente Estaba ahí Ya discutiendo por el chat Porque estamos discutiendo nosotros Que no chavales Que no lo hemos pasado Realmente bien Somos gente que vivimos Mucho estas cosas Y pues hemos discutido Un poquito De diferentes puntos de vista Que para algo Para algo existen Los distintos puntos de vista Y creo que es muy bonito El poner pasión Y discutir con esa pasión Que discutimos Porque nos encantan Los videojuegos chavales Y así es como hay que discutir Con respeto Siempre chavales Porque sin respeto Sin respeto Ya lo demás No sirve ¿Ok? Así que lo dicho Disculpadme Los problemillas técnicos Que he tenido al principio De la conferencia Ya tengo todo ajustado ¿Vale? Para que las próximas conferencias Vayan muchísimo mejor Y espero que me sigáis Acompañando Las tenéis aquí abajo ¿Ok? Ponéis Clicáis ahí en ese link Y justo en la descripción De ese video Tenéis todas las conferencias Entrad Seguidlas conmigo Y nos vemos dentro De un ratito En la próxima Y en todos estos días Que vienen Que van a ser muy intensos Ya sabéis Vuestros comentarios Vuestras opiniones Aquí abajo Suscribíos Compartid Y ya sabéis Que os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!